Esta vida es prestada, así que traiga lo que traiga, me la pienso vacilar, que el avión nunca se caiga y si se cae espera haberme metido pa'l de punto 10. Si total lo más que quiere en esta vida ya se fue, tengo la GLS, pero ahora quiero la misma, huele bitches, fuck it, payback, cabrón, you better labor. Sigue creyendo que Tarzan es el rey de la selva, se lo come el león y estoy esperando ni que vuelva, dice que no ha aparecido ni la soga. Cuando chamaquito quiere hacer doctor, a los 15 vende droga, a los 20 fuiste gato, a los 30 firmé un contrato, a los 40 y pico, dos por encima del hocico, tengo volteo el chinito que no se quede, vico, ustedes son Ricky Martin, menudo chayán en los chicos, como dice el chamo mío en contra marico, tú le sigues metiendo cabrón de eterno, 20 y pico, yo buscando felicidad entre cosas materiales, cuando perdí la vieja, perdí a pita y perdí a jala, a veces me pregunto si vale la pena ser conforme, mientras pardes huele, bichos tienen el ego enorme sabiendo que son frecas, sabiendo que esos frecas ustedes son capitales, nosotros colados, recas tienen la cabeza hueca. Es más, cacho, en verdad, en verdad, en verdad, vamos a dejarlo hasta ahí, cortito. Es más, si quieres, repite el chat otra vez, para que los fanáticos rean que están dándole para atrás. Porque no tienes más na' coger, cabrón, todas esas mierdas. Y tú sabes que le van a dar pa' atrás. Porque los campeones, para bichos. Esta vida es prestá, así que traiga lo que traiga, me la pienso vacilar, que el avión nunca se caiga, y si se cae, espera haberme metido pa'l de punto 2. Si total, lo más que quería en esta vida, ya se fue. Tengo la GLS, pero ahora quiero la misma, huele, bichis, fuck it, payback, cabrón, you better lay back. Sigue creyendo que Tarzan es el rey de la selva, se lo come el león, y tú esperando ni que vuelva, dice que no ha padecido ni la soga. Cuando chamaquito quiere hacer doctor, a los 15 vender droga, a los 20 fuiste gato, a los 30 firmó un contrato, a los 40 y pico, dos pa' encima de jocico, te go, volteo el chinito, que no sé qué debito, ustedes son Ricky Martin, menudo chayán en los chicos, como dice el chamo mío contra marico, tú le sigues metiendo cabrón de eterno, 20 y pico, yo buscando felicidad entre cosas materiales, cuando Kelly es la vieja, perdia, 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 jala, a veces me pregunto si vale la pena ser conforme, mientras par de huele, bichos tienen el ego enorme, sabiendo que son fleca, sabiendo que eso feca, ustedes son campistas tan, y nosotros colaos a greca. El sonido de los campeones, la fama, oh, 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 déme lo lío, ¿quién más? Lo sé, tío, 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 tío y tío, tío, águチ approve, Cómo lengo, Leo, tío y tío, tío y tío, y cómoeling a r incop Schutzán en el futuro, ven, tú este enfoque dice knace, ¡una vez me decís mal la isla! y y y y y